Estimado jefe de mi Karen, ya que tenemos una esclava común, quería negociar ciertos puntos de su contrato. Como primer punto, le solicito que Karen debe tener libre los días internacionales del gato. Son únicamente tres al año. Sí, lo sé, son muy pocos y creo que son insuficientes. Nos merecemos más. Como segundo punto, Karen debe tener libre los días del cumpleaños del MIT. Y como último punto, le solicito un bono mensual adicional, que debe ser usado exclusivamente para gastos del MIT. Esto debido a que nosotros somos los que relajamos y desestresamos a Karen después de toda esa presión y tensión que usted le genera. ¿Y cómo le he ido con el nuevo trabajo ese de que me habló? Pues no puedo quejarme. Así de bueno es. No digo que no puedo quejarme porque si me quejo me corre. Ponga atención a este sujeto, apodado El Chicha. Desde la entrada de su galería, amenaza y discute agresivamente con... El Brocha. Posiblemente tienen cuentas pendientes que ajustar. No soy nutricionista, pero les recomiendo que coman callado. Porque que come callado, come dos veces y hasta repite. Sabios consejos de tú, mi chicólogo. Los que tienen tres gatos o más, siempre tendrán a uno que es... La enojona. La retozona. El consentido. Los amorosos. El que siempre se está haciéndole a la misión. El vago. ¿Cuándo me preguntan por qué quieres tanto a ese gato? No lo entendería. Mi mayor problema en la vida es ser guapo. Si realmente la conoces, ¿cuál de estos escogería? Edición Michis. Gatito aventurero. Bougie. Gatito tricolor. Microgatito. Gatitos modernos. O gatita blanca.